con todo mi corazón. Por eso yo le digo al que veo, al que encuentro, a donde vamos a predicar, a cantar que el Señor que usted y yo servimos aún hace milagros. Si tenemos fe, Él puede hacer cosas grandes y maravillosas. Lo que el médico no puede hacer aquí en la tierra, nuestro médico celestial sí lo puede hacer. Lo que el enemigo trama para tu familia, para tu vida, el Señor lo puede cambiar de un instante a otro. Porque Él tiene el poder para hacerlo. Y mientras Él me daba ese canto, mi espíritu se gozaba y yo le decía, gracias Señor, porque si tengo fe, un milagro grande podré ver en mi vida. Espero reciba bendición con esta alabanza. Y no importa cómo hayamos llegado esta mañana, no importa cómo hayamos venido, aquí está la presencia del Señor. Aquí está su Santo Espíritu, hermano. Aquí está Él que puede hacer cosas grandes y maravillosas contigo, con los tuyos. Hay que tener fe, porque todavía nuestro Cristo hace cosas grandes. Hace cosas grandes en Honduras, hace cosas grandes en este país. Porque Él es el mismo. He aprendido a ver las cosas que no son como si fueran. Con los ojos de aquel que es más poderoso. Porque Él me ha dado una palabra y yo la creo. Y si dijo que lo haría, Él lo hará. Porque si tengo fe, un milagro yo veré. Veré cienos abiertos, ya no habrá sé qué dar. Él es el mismo ayer, el mismo hoy. Y por los siglos, si quieres ver, un milagro verás. Y yo creo que tú has llegado a este lugar con una fe grande en tu corazón. Y cuando hay una fe grande en nuestra vida, el corazón del Padre es confundido. He aprendido a ver las cosas que no son como si fueran. Con los ojos de aquel que es más poderoso. Porque Él me ha dado una palabra y yo la creo. Y si dijo que lo haría, Él lo hará. Porque si tengo fe, un milagro yo veré. Veré cienos abiertos, ya no habrá sé qué dar. Él es el mismo ayer, el mismo hoy. Y por los siglos, si tengo fe, un milagro veré. Él es el mismo ayer, el mismo hoy. Y por los siglos, si tienes fe, un milagro verás. Si tengo fe, un milagro verás. Si tengo fe, un milagro verás. Si tengo fe, un milagro verás. ¿Cuántos ganamos en esta mañana? Denle su aplauso más fuerte al Señor. ¿Cuántos pueden levantar su mano y decirle gracias? Porque tú has hecho un milagro grande en mi vida. Y el primer milagro fue habernos perdonado, hermano. Y aquí estamos, gracias al Señor, con vida, con salud y sirviendo su nombre, que es sobre todo nombre. Y llevando testimonio del Dios poderoso que tenemos. Hay desiertos que tenemos que cruzar muchas veces para que podamos ver la mano poderosa del Señor. Y así se llama esta alabanza que quiero compartirle. Partirle, crucé el desierto. No importa lo que estemos atravesando, amada iglesia. Usted y yo sabemos que en medio de eso vamos a ver la gloria de Dios en nuestra vida. No importa lo que estés atravesando en tu casa, con tus hijos, en tu vida, en tu salud. Vamos a ver la gloria de Dios porque Él lo ha dicho y nosotros lo creemos. He pasado por un desierto que pensé que no lo iba a lograr. El trayecto ha sido largo y mis fuerzas agotadas están. Pero en medio del desierto pude sentir su mano cobrando. Pude sentir en ese desierto tu fidelidad. Crucé el desierto pero ahí estabas tú para levantarme. No me dejaste, pude sentir como tú saciabas mi ser. Crucé el desierto y me diste la fuerza para avanzar. Llegué al otro lado, encontré mi victoria. Fue su amor y me ayudó. Y me levantó. Aquí hay una iglesia, Señor, que te adora con todo el corazón, mi rey. Aquí hay una iglesia que ha entendido y que hemos entendido que aún en los momentos más difíciles es tu amor el que nos levanta, Señor. Eres tú el que levanta nuestra cabeza, Señor amado, el que nos hace levantar vuelo como del águila. Ese eres tú, Señor amado. Y por eso te damos gracias en esta mañana, Señor. Pero en medio del desierto, pude sentir su mano cobrando. Pude sentir en ese desierto tu fidelidad. Crucé el desierto pero ahí estabas tú para levantarme. No me dejaste, pude sentir como tú saciabas tu ser. Crucé el desierto y me diste la fuerza para avanzar. Llegué al otro lado, encontré mi victoria. Fue su amor y me ayudó. Crucé el desierto, crucé el desierto, crucé el desierto, crucé el desierto, pero ahí estabas tú para levantarme. No me dejaste, no me dejaste, pude sentir como tú saciabas mi ser. Crucé el desierto y me diste la fuerza para avanzar. Llegué al otro lado, encontré mi victoria. Fue su amor que me ayudó y me levantó. Le dame gracias al Señor porque te ha levantado en la jornada. Qué lindo eres, Señor. Y me levantó. ¿Qué es su nombre? ¿Quién es el que vive, iglesia? ¿Quién es el que reina? Qué lindo es el Señor. Realmente no me cabe el gozo en el pecho por estar en este lugar. Se siente linda la presencia del Señor en esta casa. Y dice la palabra del Señor que este lugar sería llamada casa de Dios y puerta al cielo. Porque es aquí donde venimos a sentir la presencia linda del Espíritu Santo. Hay un tema que yo quiero compartir con usted, amada hermana. ¿Cuántas mujeres valientes hay acá esta mañana? Levante esa mano usted, mujer valiente, que ha llegado a este lugar. Y yo quiero invitarle que se acerque a una hermana y le dé un abrazo. Mire que a veces las hermanas necesitan un abrazo suyo. Dígale, tú eres una mujer valiente. Eres una mujer guerrera. Y si usted vino con su esposa, amado hermano, abrásela y dígale, tú eres una mujer valiente, amada mía. Isaías dijo en su palabra, yo soy Jehová quien te sostiene de tu mano derecha y te digo no temas. Y si esa palabra era para él, también es para nosotras, amadas hermanas. El Señor me dio este tema en ese proceso de enfermedad y él me decía, eres una mujer valiente porque yo te he tomado de tu mano. Porque no es con nuestra fuerza, es con la fuerza del Señor, amada hermana. Espero que esta alabanza bendiga su vida, amada mujer valiente de esta casa. Y que cuando el enemigo quiera traer voz de engaño y de mentira, de decir que no podemos, que tenemos que volver atrás, usted le dice, Dios me dijo que soy valiente y que soy suya y que eres mi padre. Ayer le dijiste adiós, yo no puedo continuar las heridas del pasado, me han teclado un profundo dolor. Pero recuerda, mujer, de donde Dios te sacó, estando sola y abandonada, Él con su amor te levantó, Él es tu libertador. Yo soy Jehová, quien te ha llamado en justicia, yo soy Jehová, quien te sostiene de mi mano derecha. Yo soy Jehová, quien te ha llamado en justicia, yo soy Jehová, quien te levanta como mujer, mujer, mujer valiente, mujer valiente, mujer valiente, cuántas veces has clamado, ayúdame, lleno, ayúdame y dame fuerzas para poder levantarme. Pero mi palabra, hoy te dice, no temas, yo estoy contigo, yo soy Jehová, quien te sostiene, yo soy quien te levanta, solo debes de verte. Yo soy Jehová, quien te ha llamado en justicia, yo soy Jehová, quien te sostiene, que te vino arrojada, yo soy Jehová, quien te bh そうista. Yo te he puesto como luz de las naciones, quien te levanta como mujer, mujer valiente, ¿Dónde está esa princesa valiente? Confía, 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 yo soy Jehová, tu Dios, yo soy tu Dios. Sobre todo Él estará con nosotras, amadas hermanas, Él ha sido bueno con nosotras, ha sido grande, ha sido maravilloso. Yo soy Jehová, quien te ha llamado en justicia, yo soy Jehová, quien te sostiene en mano derecha. Yo soy Ciel, he puesto mi pato contigo, yo te he puesto como luz de las naciones. Gente levanta como mujer, mujer valiente, mujer valiente, confía, mujer, confía, yo soy Jehová, tu Dios, yo soy Jehová, tu Dios, yo soy Jehová, tu Dios. Gracias al rey por este tiempo tan maravilloso, hermana, amada iglesia del Señor. Es un privilegio lindo del Padre poder ser uno en Él y darle alabanza a Él, hermano. Hay que testificar lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas. Hay que testificar, hermano, muchas veces nuestro vecino, nuestro amigo. Que lo que el enemigo había dicho que iba a ser sobre mi cuerpo, Jesús digo yo, ya lo debo usted en la cruz de Calvario. Hay una alabanza linda más que el Señor me ha regalado y se llama Él lo hará. Isaías profetizó y dijo que el Señor volvería a hacer cosas nuevas en su pueblo, cosas que nos iban a sorprender, cosas maravillosas, que iba a abrir camino en el desierto y ríos en la tierra estéril. Así que yo no sé si usted se atrae esta mañana a levantar su mano y a declarar, Él dijo que iba a abrir ríos en mi tierra estéril. Y si yo lo creo, mi Padre lo hará porque su palabra así me lo dice. Nosotros vivimos por el poder de la palabra de Dios, no vivimos por lo que vemos, vivimos por el poder de la palabra del Rey. ¡Aleluya! Enproverán el desierto, en el tiempo de la sequedad, terminará tu aflicción, tus rastos reverdecerán. En manantiales de bendición, que a tu casa llenará, declara la palabra que lo hará, declara la palabra que sí será. Si Él lo dijo, yo lo creo, si yo lo creo, Él lo hará, Él es el Dios sobrenatural, el gran yo soy. Si Él lo dijo, yo lo creo, si yo lo creo, Él lo hará, Él es el Dios sobrenatural, el gran yo soy. Así que esta mañana, habrá una victoria, hermano, sobre tu remanente, porque Él es fiel. En los momentos difíciles, su palabra cumplió aquí, el Rey de gloria, me dio la victoria, y no está puesta en ti. Declara la palabra que Él lo hará, declara la palabra que sí será. Si Él lo dijo, yo lo creo, si yo lo creo, Él lo hará, Él es el Dios sobrenatural, el gran yo soy. Si Él lo dijo, yo lo creo, si yo lo creo, yo no sé cuántos están creyendo para cosas grandes en este lugar, pero hay una palabra que dice, aunque tú nos crees tanto, hay así, lo pequeño, el que viene será mucho más grande. Pero esto es para los que podemos creer al Señor, pero esto es para los que podemos creerle al Señor. Y yo sé que aquí hay una iglesia que le crea al Señor, aquí hay un pueblo que le crea al Señor. delicanlón, aquí hay un www.eyes.gritos.com El gran yo soy, el gran yo soy. El alfa yo deja, principio y fin. Si Él lo dijo, yo lo creo, si yo lo creo, Él lo hará. Él es el Dios sobrenatural, el gran yo soy, si Él lo dijo, yo lo creo, si yo lo creo, Él va a dar, Él es el Dios sobrenatural, el gran yo soy, y su nombre es poderoso. Él vive para siempre, y no me canso de darle gracias a mi Rey, cuando Él hace cosas lindas, no nos cabe el gozo en el pecho hermano, no nos cabe, yo me gozaba, porque queremos estar en la presencia del Señor, aunque nos toque llorar, y aunque nos toque reír, porque sabemos que en todo momento Él estará para nosotros. Dios me bendiga grandemente, esperamos en el Señor volvernos a ver una vez más, que Él nos pueda dar esa bendición de seguir gozándonos un día juntos, si no aquí será en la patria celestial, será con Él ante su presencia maravillosa. Dios me bendiga al siervo de esta casa y su familia, y por allá andamos nuestra música, si usted quiere llevar un CD a su casa, si usted quiere gozarse y compartir una alabanza también con el vecino, por allá andamos nuestra música para la gloria del Señor. Dios me bendiga al siervo del Señor.